En los húmedos campos de barbecho de las Tierras Bajas, las agachetizas tienen su hogar. También es un biotopo ideal para la tarabilla norteña. En casi toda Europa, este pájaro está en la lista de animales en peligro de extinción. La explotación intensiva, reservas como estas, son cada vez más raras. En el cinturón verde, la tarabilla encuentra varios hábitats adecuados, alimentación abundante y protección durante la incubación. En los bosques del Iso de Almar y Betland, la grulla encuentra buenas condiciones para nidar. Hacen sus nidos en pequeñas islas, donde los bolluelos están a salvo de depredadores como el zorro. Su población ha crecido desde la apertura de la frontera. El lago Chal es el lago de aguas claras más profundo del norte de Alemania. Para sus habitantes, la frontera nunca fue un obstáculo. No se podían bloquear hasta lo profundo de 72 metros de profundidad. El agua ofrece condiciones ideales para muchos animales acuáticos, en especial para los que comen peces. El somorbojo, la manco y la nutria son expertos pescadores. A veces, solo tienen que estar atentos para atrapar su presa. Pero no basta con tener la boca grande para atrapar peces. La nutria atraviesa la frontera sin que el bloqueo represente más que una pequeña molestia para cruzar del este al oeste. Pero le gusta mucho pescar en los pequeños cursos de agua, y se siguen presenciando los restos de la antigua frontera. Algunos de los cursos de agua, como arroyos y franjas que corren hacia el oeste, siguen bloqueados con rejas que solo los animales pequeños pueden cruzar. Para los peces, una salvación. Para la nutria, un fracaso. El único que puede cambiar algo es un maestro constructor animal, el castor, el mayor roedor de Europa. Al crear preces en los ríos, este ingeniero de la naturaleza llega a crear nuevos biotopos para otras especies. También es el hábitat ideal para el martín pescador, y para los anfibios, y un buen lugar de casa excelente. El castor es un habitante de la frontera, considerado un oriental. Estaba prácticamente extinto en Alemania. Y solo en la RBA se conservaba una pequeña población residual en el Alba Medio. Pero el castor se quedó en el este por su propia voluntad. Aunque pudo haber cruzado la frontera nadando con facilidad, este roedor no migró al oeste hasta la caída del muro. Los biotopos creados por el castor, u otros espacios naturales excepcionales, se encuentran por toda Alemania. Lo especial del cinturón verde es que están conectados. Más de 100 biotopos diferentes a lo largo de 1.400 kilómetros. Esto ofrece nuevas posibilidades para diferentes especies animales, o para que se reproduzcan sin riesgo. Una nueva perspectiva también para el gato montés. Le gustan los bosques mixtos y frondosos naturales, con gran cantidad de madera muerta. Escondites como los troncos huecos son cada vez más raros en los bosques cultivados, por lo que deben buscar refugios en otros lugares. Por ejemplo, madrigueras abandonadas de zorros o tejones. Hasta la próxima. Gracias por ver este video. Saludos. Mi nombre es Steven.